El excarcelado Marlon Powell insta al gobierno a ayudar a los nicaragüenses que se encuentran varados en las Islas Caimán, que son 160, y nicaragüenses que se encuentran también en la frontera con Honduras, ya que estos se han quedado sin empleo, producto de la cuarentena por el coronavirus. Es algo terrible, doloroso. A Nicaragua llora por los hijos que murieron asesinados por la dictadura y ahora sus hijos nuestros hermanos exiliados que están en otros países como Panamá, principalmente Estados Unidos, Gran Caimán, que son personas que están varadas y sin el respaldo de un Estado, de su gobierno. Es algo terrible porque son nuestros hermanos. Y ojalá tenga un poquito de conciencia y vea cómo se pone de acuerdo diplomáticamente con las autoridades de esos países y poder repatriar a nuestros hermanos que están allí varados. Lógicamente, la pandemia es algo mundial y creo que merecen nuestros hermanos ser considerados como nacionales y ser asistidos. Pero desgraciadamente, hay que decirlo, en este país no hay una autoridad. Asimismo, denunció que continúa siendo asediado y la policía le quitó su motocicleta. Llevo siete días en asedio. La policía está llegando, o más bien la guardia genocida de Masaya hace más de 15 días. Me ocupó una moto sin darme mi acta de ocupación. Ahora dicen que la moto no existe, los de inteligencia la andan trabajando, andan mi moto en las calles de Masaya y no me entregaron acta de ocupación. Repito, se llevaron mi circulación, mi licencia y mi seguro. Y por hoy, más de 17 días ya y la moto no aparece en Masaya. ¿La tienen ellos? ¿Perdón? ¿Qué le han dicho? Que no está la moto. Yo no puedo ir. La intención de ellos es que yo llegue, me presenten, me van a provocar y yo sé que puedo causar alguna escaramuza y eso les va a dar una pauta para que ellos me puedan detener, secuestrar y ponerme a cualquier cosa. Noticias 12, Darlen Tellez.